Gustavo, para la casa de las chicas, para la casa de las chicas, rey, me previó esto, pero no dice Melissa, solo Gustavo, vamos por Amelia ya, solo Gus, solo yo, si solo Gus y Melissa queda ahí. Hola, hola, Dani. De bebé, la verdad siento que es algo que le correspondía a él. Yo le pregunté, no me quiso decir, pues él me dijo como que si podía pasar, pero yo le pregunté, yo le pregunté, es alguien en específico? Lo que pasa es que no, no puedes tomarlo personal porque. Amor, no ser, yo le dije yo no te lo voy a tomar, por favor, yo no lo voy a tomar personal, igual a mi Gus me cae súper bien. Independientemente de lo que pase, o sea, Gus ya es una persona que como tú, por ejemplo. Perdón. O como caballeros ya están en mi corazón, me entiendes? O sea, siento un cariño especial por ustedes, pero eso era, o sea, esa era una de las cosas que a mí más me interesaba aclarar con él. Y de pronto no sé por qué no me lo quiso decir. Pero te sentiste bien hablando con él. Súper bien, es que yo igual siempre que estoy con él, me siento súper bien. Pero yo sí quería preguntarle algo en específico y no, o sea, de pronto no sé, me vadió. Hola, Dani, llegaste y no me saludó. Porque estabas ahí, no te quería interrumpir. Oye, a ver, vuelta, vuelta. Oye, está maravilloso. A mí también me encanta. Está maravilloso. Cosas te pierde, cosas te pierde. Y por eso es el. Un cachito. Bueno, ahora sí. No, que son las mismas, pero bueno. No, no. Y entonces, ¿qué piensas de esa conversación que me contaste? ¿De quién? Pues de lo que vamos a hablar aquí. Claro, amor. Oye, te invito a sentarte en mi mesa de villar. ¿Quieres que te diga la verdad? Espérate, amor, que luego caballero me dice que está saliendo la calita. Vamos a taparla con la cara de Luismi. Ay, no. Que él no le mira la nalga a nadie. De frente. De frente y directo. ¿Cómo me siento al respecto con lo de Luismi? Sí, no, desde que entró, le estaba dando flores a Lisbeth, por qué? Ah, sí, 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 yo vi, yo vi. Porque obviamente, pues, Lisbeth dijo en la gala que a él no le había disgustado el primer día, que le gustó su outfit, que le parece interesante o lindo, qué sé yo. Y yo lo veo ya muy seguro y también aclaró que no tenía nada, pues, la conexión que tenía con Daniela, ¿no? Creo que si Lisbeth en esta ocasión me llegara a demostrar de que aunque pareciéndole lindo Luismi no es por ahí, es conmigo, no me cabe la menor duda de que definitivamente quiero, quiero que ella sea algo, algo más. No sé qué, no, no le quiero dar un nombre, pero tener una afinidad más fuerte y si se se inclina porque quiere seguir conociéndolo porque le gustó de pronto y sentí una conexión más fuerte que conmigo. Me gustaría que fuera sincera y me lo diga. Entonces, por eso quise dejar que Luis me fuera y quiero ver qué va a pasar. Yo quiero preguntarte algo. Dime. ¿Qué pasa con Karo? Es que realmente me vuelve loco, parce, o sea, no, no entiendo qué es lo que quiere. Listo, yo muevo el desierto, pero, parce, mueve un granito por mí. Claro, y esa es a lo que voy. Yo creo que es importante para uno poder estar, digamos, seguro. Pero lo que hizo fue muy lindo, parce, venir a hablar solo conmigo, no lo con Hernán. Y pues igual yo pienso que ella te debió una disculpa. Sí, pero no quiero tampoco ilusionarme estúpidamente. No, igual no, espera a ver qué pasa, pero, pues, bueno, que por lo menos hablaron de esa situación. Ah, no, dale, yo también, yo obviamente estoy de acuerdo con quien hagas eso. Yo también, yo también. Yo lo haría haciendo tú. Yo como amigo te digo. ¿Será que es Daniela o es mi impresión, pero es como Ramoncita conmigo, no sé? No, no te tiene como la buena. No, pero mira que me saludo ahorita como hola. Y me dio a WhatsApp y tú lo abrazó. Mira que, por ejemplo, llegó y yo tuve que saludarla y se supone que cuando uno llega, llega saludando, ¿no? Pero, ¿por qué tan raro? Pues, se supone que, pues, mira, yo cuando los dos, del mismo país. O sea, somos del mismo país y como que se ha isclaparse. Y ahorita, te lo juro, o sea, me saludo y me hizo como. Y ya sabes, lo abrazó y todo, yo que, o sea, hola, y yo, bueno, pues, o sea, y se demuestra como, pero, pero, ¿por qué, parces? O sea, si somos del mismo país. Y contigo también como, como, bueno, pues, yo tuve que decirle, como que, hey, hola, llegaste, entienden, y ya, pues, me saludo. Enérgica, no sé si, si sea bien o fingido, pero, pues, bueno, creo que es su personalidad rara, pero durísimo que le tiré a nosotros, o sea, pero en la misma tierra, en la misma tierra, o sea, yo puedo ser todo, parce, todo. Pues, por ejemplo, obviamente, yo me la llevo bien con ella, pero, pues, yo creo que ustedes han notado que la casa de las niñas es como muy dividida, y ella como que nunca ha mostrado como el interés, como, que, pues, parce, lo que te digo, mira, yo puedo ser todo, o sea, yo puedo ser todo, menos vende patria, o sea, yo, yo no vendo mi patria, o sea, yo he sentido mal apoyo. Y si ella está de amiga con, con el combito que siento que me dijo ayer esta pelada caro, entonces, ella nos está tirando a nosotros como colombianos. Pues, dime una cosa, cuando había que salvar, ella salvó algún colombiano. Y, 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 todo el mundo se da cuenta. Salvo a Luismi, y como es la vuelta de la vida, y ya Luismi no quiere con ella. Imagínate. Y todo el mundo, mira. Ay, de la realidad, esa es una lección. Mira, todo el mundo se da cuenta en Latinoamérica, como es, y, pues, se da cuenta que no, no todo es como parece. Vamos, enséñanos cómo se amarra las manos, pero acá al frente. No, porque yo iba a ser una modelo, porque vos no. Que has tenido clases de nudos. Ahora viene de nudos de Boy Scout, no, vieja, las clases de nudos de Boy Scout. Es mejor, es mejor con una Boy Scout, solo la de las manos. Yo voy a estar tensa porque yo sí soy un desastre. Mira, este está complicado porque es un poquito raro, pero si fuera una soga, esto va así, van a quedar dos, dos cositas así. Y tú metes la mano. Espérate, 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 espérate. Lo acabo de hacer ahí. Tienes cara de santo, hermano. Es lo que yo dije antes. Yo no puedo creer en él. ¿Qué cara tengo? Tú te ves tranquilo. No, pero yo pensé que eres tú. Dame un segundito. Más loquillo. Sí, tú más bien aparenta ser como que más sexoso. Sí, tú más bien aparenta ser como que más. Es que es una sorpresa que da vida. Verdad, Gustavo. Es que es una sorpresa que da vida. Ok, espérate, uno va por acá. Se viene acá. Yo soy bien casero, soy de mi casa. No sé lo que. Este viene por acá. Como tú se viene por acá. No mentira, se denota. ¿Qué estás haciendo, hermano? El nudo, las dos manos. Y ya cuando viene acá, solo. Veate, no es esta, no es esta. Es que ocupo una soga, voy a traer. Voy a traer una soga. No sé por qué me voy a traer una soga. Es como dura, el que con una soga. Azaf es como que a mí me gusta, pero yo siento que yo a ella no. Y ella de pronto va a jugar conmigo para si eso me duele. Yo sí quisiera saber tú qué has hablado con ella, la verdad. No, pues ella me dijo que se sentía como muy mal. Se sentía mal, pero no más. De la situación y que sentía que la había, pues como que la había cagado contigo. Que quería hablar contigo, que quería pedirte disculpas y que no entendía porque había dicho ese montón de cosas. Lo que siempre ella dice, que ella tenía un doctorado en cagarla, que se sentía súper mal, que por favor. Y todo el tiempo estuvo como que, mele, ayúdame con caballero, mele, ayúdame, ayúdame. Listo, pero ayudarme en que te pida perdón, listo, ya la perdoné. De aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Gracias.